De Prendi a Prendi, estamos con Ayrton Augusto, cantautor de género latín urbán. Acaba de lanzar su primer single titulado Yo sigo esperando. ¿Cómo estás? Feliz, feliz de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos, has empezado tus inicios cantando música criolla. Sí, sí. ¿Cómo va todo este campo, digas? La verdad que sí, empecé hace mucho cantando música criolla. Tuve la suerte y la bendición de poder estar en una agrupación liderada por el recordado al señor Augusto Colocampos y la maestra Marisa Rodríguez. Han sido cuatro años y medio básicamente cantando música criolla. Y ahora estoy haciendo una nueva propuesta, ¿no? Con Latin Urbán, un sonido romántico, actual y música propia, ¿no? Que yo estoy componiendo, estoy escribiendo. Estoy lanzando un tema que se llama Yo sigo esperando. Ya lo pueden escuchar en todas las plataformas virtuales. Lo encuentran como Yo sigo esperando, espacio abierto en agurto. También quiero aprovechar por invitar a toda la gente a que me siguen por redes sociales. Facebook, Twitter y Instagram como Abierto en Agurto Oficial. Ya, en breve, después de la pausa vamos a ver el musical de Yo sigo esperando. Cuéntanos, estuviste con el gran Augusto en una agrupación. ¿Qué recuerdas de él? ¿Qué te inspira de él? ¡Wow! Me ha inspirado en todo. No solamente a nivel vocal, ¿no? Sino también a nivel de la composición, ¿no? O sea, tener un gran maestro, creo que me inspiró muchísimo a crear mis propias letras, ¿no? A empezar también una carrera como cantautor. Y, ¿por qué no algún día ser un poquito así de reconocido también a nivel de composición? Igual que él, ¿no? ¿Y cómo va todo este cambio de música criolla a música urbana romántica? ¿Cómo tú decías? No, es en género. Sí, la verdad que yo me siento muy orgulloso de la música peruana, la música criolla. Pero también quería hacer algo para la gente más juvenil, ¿no? Algo más juvenil y opté por este sonido más urbano, ¿no? Para también pensar en la internacionalización, ¿no? Eso es bonito. ¿Qué hora tienes? Tengo 24 años. ¿Y tú te has animado a ir a algún concurso de musical que estamos acá viendo ahorita en Canal 2? Sí, mira, te cuento algo. Mis niños también fueron así en concursos, ¿no? Tuve la suerte y la bendición de participar en dos concursos, en América Televisión y Panamericana. Hace cuatro años más o menos, gané dos concursos. Y por eso decidí dedicarme a la música, ¿no? Eso fue, creo que, un buen indicio, ¿no? Que encontré para poder seguir mi sueño. Es músico y compositor, que es completamente ya distinto a los que realmente cantan, pues, los covers, ¿no? ¿Cómo se dice? Claro. También estás trabajando con dos chicos conocidos en el mundo musical. ¿Qué estás haciendo con ellos? Cuéntanos. Sí, básicamente yo lanzé este tema, yo sigo esperando la versión solo. Y se me ocurrió hacer un remix, un picture game. Entonces llamé a dos grandes amigos míos, como es Alan Chandra, que era el imitador de Louis Fonstein, de Yo Soy. Y también invité a John Camacho, que es un gran amigo mío. También invitaba a Nicky Young y a Day Young, que de Yo Soy. Y quise hacer un material extra, ¿no? Para mi gente, para que no solamente vea una versión solo, sino también tenga más material, ¿no? De hecho ya lanzamos el videoclip, también está en el canal de YouTube. Lo encuentran como Yo Sigo Esperando, Espacio de Ayer Renagurto. ¿Sí, Chulín? De hecho, lo que vamos a ver también después del musical, también vamos a ver también el video ahí, Anima, que es un capo, lo va a poner. Cuéntanos, ¿qué tienes aparte de lanzamiento, alguna presentación próxima? ¿Qué es lo que se te viene para ti? Sí, ahorita básicamente lo que estoy haciendo es una gira promocional, ¿no? Ir a todos los medios, promocionar esta canción fuerte. Y en base a eso ya hacer presentaciones. De hecho, entonces, que mi amiga Rosalú, de Escar, también te voy a invitar para que también puedas seguir. Te vamos a hacer todo el pase. ¿Qué canción de la capela? Porque me imagino que también tienes, aparte de Augusto Polos Campos, que es un gran compositor, alguna inspiración como músico peruano, o un músico que también que sea de fuera. ¿Alguna canción que nos puedas regalar? Aparte, yo sigo esperando que lo vamos a ver ya en breve. Claro, lo vamos a ver en breve. En la capelita para que la gente vea que él canta, pues también, ¿no? Claro, obvio, obvio. No puedo ayudar el perito. Ajá, puede ser una criolla, como me dicen criolla. Ok, criolla. Y la verdad que estamos justo ya en fiestas patrias. Así es. A ver, también. Compartiremos juntos lo mucho que nos queda. Yo tengo para darte cariño una vida nueva. Ay, mira, cuando llegue ese momento. No habrá penas ni tristezas. No habrá envidia ni rencores. Solo sé que mis amores siempre fueron para ti. Quiero que estés conmigo, mi amor, siempre conmigo. Un abrazo. Un abrazo. Muy bonito, ¿verdad? Solo saben las venas ahí. Sí, yo feliz y feliz de poder cantar y hacer lo que me gusta, ¿no? Ay, pero ¿cómo te acabas, digamos, a cinco años? ¿Cómo te ves? ¿A dónde quieres llegar? Sí. De su manera. De su manera en Facebook, Twitter, Instagram y también síganme en YouTube, como Ayrton Aborto también, espacio, yo sigo esperando. Números para contratos, lo más importante. El número para contratos es 956-71-2165, estamos haciendo sergatas románticas, estamos haciendo también Mujer Trigoya, así que pueden contactarme ahí. Y aparte que es compositor, o sea, que ya viene, aparte, yo sigo esperando, imagino que ya viene después otro dijito más. Sí, de hecho, de hecho, este es el single promocional, ¿no? De 10 canciones que se vienen también de mi autoría, en el primer serie que voy a sacar. Así que este es un adelantito nada más para que vayan conociendo mi estilo, mi voz, mi música, y para que se identifiquen con ella, ¿no? Espero que nos puedas invitar, de hecho, a la presentación oficial de tu disco, a tu conferencia de prensa. Siempre el programa tiene dejado un mensaje al público, tanto gente jovia, gente mayor, ¿qué mensaje le das a esos jóvenes que también tienen talento como tú? Pero, como tú dices, no ha sido fácil hacer la carrera musical porque al comienzo hubo trabas, entonces imagino que también hay jóvenes que le gustan música, pero le dicen no, que música no, porque te vas a morir de hambre, que es donde vas a estudiar, que no te vas a presentar, ¿qué mensaje le das tú que eres también un joven a otros referentes que les nace y los llevan en la sana? Sí, básicamente que a todos los jóvenes que están viendo esto, que luchen por sus sueños, que nada es fácil en la vida, pero la posibilidad de que un sueño sea la realidad es lo que hace interesante la vida. Así que, nada, duran poco, trabajen mucho y vivan sus sueños despiertos. Así es. Entonces, ya saben el mensaje que está dando Ayrton, y nos, de nuevo, no te podemos seguir en tu venta, porque después de esto viene el musical para que todas puedan ver la gran composición que tiene. Muchas gracias. Sí, pueden seguirme en Facebook, Instagram, Twitter como Ayrton Agurto Oficial, siganme en el canal de YouTube también como Ayrton Agurto, escuchen mi canción en todas las plataformas virtuales en Spotify, YouTube, como yo, sigo esperando despacio Ayrton Agurto, tengan un picture-in, ahí pueden escuchar todo mi material, que con mucho cariño he trabajado para ustedes. Gracias. Vamos a ir a una pausa para seguir un programa en plenamente. Gracias.